Los 58.5 kilómetros de la carretera Muy Muy Matiguás-Río Blanco, ubicado entre los departamentos de Matagalpa y la costa caribe norte de Nicaragua, contribuyen a dinamizar la economía, potenciar el turismo, impulsar la producción agropecuaria, mejorar el transporte de la zona y el bienestar de sus pobladores. Las obras fueron ejecutadas en tres tramos. El primero Muy Muy Matiguás con 22.5 kilómetros, los dos siguientes entre Matiguás-Río Blanco con 36 kilómetros, además de la construcción de la circunvalación de Río Blanco con 2.8 kilómetros, que garantiza un tránsito más fluido. Esta beneficiosa infraestructura vial contó con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por un monto de 58.70 millones de dólares. El presidente ejecutivo del Bessie, el doctor Dante Mossi, dijo que definitivamente el impacto de esta nueva estructura vial ha sido integral, porque además de fortalecer la red de carreteras nacionales y regional, están garantizando la conectividad de los municipios y facilitando así el acceso a los servicios esenciales para la salud y la educación. A los beneficios detallados se suma el acercamiento a los servicios esenciales como salud y educación, la generación de 1.200 empleos temporales y permanentes, al tiempo que representa un eslabón vital del corredor estratégico que une la región del Pacífico con la costa caribe norte del país. Esta importante obra aporta a la calidad de vida de más de 100.000 nicaragüenses de esta zona del país, proporcionándoles un abanico de oportunidades para su desarrollo económico, social y ambiental, indicó el oficial jefe país del Bessie en Nicaragua, el señor Carlos de Castilla. El Bessie en Nicaragua ejecuta un total de ocho programas y proyectos de infraestructura vial, en beneficio de más de 2.3 millones de personas.